mexicano se acaba el sexenio y se acaba el amor ahora resulta que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera a punto de iniciar el divorcio esta es una información fidedigna miren nada más hasta lo buscas y te sale de manera casi inmediata bueno primeramente de la fuente que es el universal divorcio en los pinos trámite oficial a este empezará oficializará una disculpa una separación y distanciamiento que lleva tiempo asegura el periodista Salvador García Soto para que ya el universal lo saque es porque tienen información acerca de que el presidente Peña Nieto y Angélica Rivera iniciaron los trámites del divorcio para finalizar el matrimonio en lo que supone pues terminó el cuento de hadas así lo expone el columnista última aparición de la pareja fue en el grito de independencia lamentablemente para estos tipos la gente los ciudadanos aquí está esta es otra fuente se termina la novela la sopilota inicia trámites cada vez que salían juntos cada vez que Peña Nieto inició con esta vida que Televisa le prestó porque fue Peña Nieto quien salía constantemente en todos los canales de chismes que era el soltero más codiciado el político que todas deseaban inclusive ganó muchos votos por parte de las féminas que decían que guapo que ahorita deben estar arrepentidísimas cuando van a cargar gasolina fue Peña Nieto gracias a Televisa a la cual le dio miles de millones de pesos estos seis años en publicidad pues quienes formaron esta enorme mentira y por qué lo digo primeramente hoy todos los chayoteros y les he pasado videos y también mis compañeros hablan de la boda de César Yañez que es de comunicación social fue en la campaña de López Obrador y salió en la revista hola cuando salió Peña Nieto que por cierto Peña Nieto llegó en helicóptero no dijeron absolutamente nada hoy supuestamente si eres López Obradorista tienes que comer espagueti en tupperware tienes que andar en burro no puedes comprarte camisas de marca repito a López Obrador y la austeridad republicana no les molesta no les incomoda que la gente tenga lujos siempre y cuando se lo haya ganado con dinero bien habido tu esfuerzo tu emprendimiento tu inteligencia tu preparación lo que molesta es que estos lujos se los den con dinero del erario público y bueno era de esperarse porque hemos visto en reiteradas ocasiones como después del problema de la casa blanca que el mismo Peña Nieto en el sexto informe de gobierno en uno de los spot dice el peor error fue enviar a mi esposa a dar la cara por mí al final reconoce que la casa de los dos cuando ella había comentado que era una casa que había ganado con el sudor de su frente del trabajo de las telenovelas y como dijo Fernández Noroña en el senado cómo es posible que te compres una casa de ocho millones de dólares con telenovelas pedorras al fin y al cabo señores porque es importante recalcar esta situación hoy méxico vive una crisis de información tenemos a todos los chayoteros temblando de miedo porque ya no van a recibir ese cheque tan bonito tan grande que les daba Peña Nieto pero todo era para simular señores simular que el país iba bien simular que tenía un buen matrimonio simular que nosotros los mexicanos estábamos felices simular que el PRI había regresado después de 12 años del PAM decepcionante que llegó a llevó a los índices de criminalidad con Felipe Calderón insospechables pues como que eran nuestros salvadores así como se cae el teatro de la gaviota y se cae el teatro del gobierno de Enrique Peña Nieto que incluso él dice cometí errores me voy desaparezco la política lo mismo su mano derecha Luis Videgaray lo mismo José Antonio Mit padre el gasolinazo señores todo era un teatro todo era un teatro por parte del PRI la boda el hecho de robarse la presidencia el hecho de los chayoteros pintarnos una burbuja en donde nada penetraba donde todo era bonito donde las cosas iban bien mentira tras mentira y cada día salen más a la luz en algún momento la verdad siempre es la que prevalece y hoy se cae el gobierno de Peña se caen las reformas se cae su propio matrimonio se cae el PRI pierden estructuras ya salió la sobrina de Carlos Salinas de Gortaria decir no hay dinero en 2019 tenemos que cortar a las estructuras señores al fin y al cabo López Obrador tenía razón no hablaba de que nos iban a llevar al despeñadero hablaba inclusive López Obrador de algo muy importante yo creo que todos los mexicanos escucharon cuando él le decía a Broso sabes que es lo peor que va a suceder esto de que van a ganar los PRIistas él lo decía como un fraude no que iba a haber fraude y se burlaban de Obrador otra vez ya empezó con el complot y Obrador decía se van a acordar de mis palabras el pueblo se va a acordar de todo lo que les dije y se reían de él viejito loco como es posible seguramente está inventándolo y sucedió señores saben que es lo peor que hoy los mexicanos que estamos viendo las noticias nos damos cuenta que Obrador tenía razón en todo y hoy dudan de las cosas que quiere hacer ya vieron el vídeo que pasé con anterioridad en donde 700 personas más han renunciado del Senado de la República por la austeridad republicana de López Obrador ya se dieron cuenta de que está cumpliendo ya se dieron cuenta de que Marcelo Ebrard va a viajar a Tokio porque las relaciones con estos países europeos y asiáticos no se ha roto del todo si bien es cierto dijeron Donald Trump no quiere que tengamos relaciones con los chinos ese es su punto de vista de Donald Trump pero tampoco sabemos exactamente qué es lo que negoció López Obrador miren nada más siempre Peña Nieto y Angélica Rivera tuvieron problemas era lógico todo era un teatro no era amor verdadero todo fue siempre un juego todo fue siempre una farsa y nosotros los mexicanos pagamos esas consecuencias lamentablemente amigos al fin y al cabo se va Peña Nieto se retira de la política se divorcia de la gaviota se lleva consigo muchos millones de pesos Obrador y ahorita el Senado de la República va a modificar la constitución para que no sólo sean delitos graves sino que se les quite las propiedades que se llevaron a costa de fraudes mentiras el famoso enriquecimiento ilícito todo se está modificando esperemos que ustedes mexicanos no olviden que recuerden a la pareja de Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera la farsa la mentira que inició con una televisora que hasta el día de hoy sigue diciendo que son los poseedores de toda la verdad televisa no olvidemos que esta farsa termina en un sexenio lleno de mentiras de promesas sin cumplir de socavones de privatizaciones de aeropuertos que se hunden y le exigen a López Obrador cuando López Obrador todavía no ha entrado pero no se olviden de que esta fue la pareja presidencial esta fue la pareja la pareja que le dio a México malas noticias esta fue la pareja que engañó a muchos mexicanos esta fue la pareja que se llevó todo el dinero eh la gallina de los huevos de oro dice Enrique Peña Nieto la gallina de los huevos de oro una enorme mentira tenemos yacimientos nuevos el en dos mil diecisiete en diciembre dos mil diecisiete se descubre uno fue en Veracruz el más grande de los últimos quince años y hace apenas dos meses descubren otro en Tabasco puras mentiras y andan criticando a López Obrador y a su gente por esta esta fotografía en la revista Hola a Peña nunca le dijeron absolutamente nada entiendo que los que están criticando del PRI del PAN creen que nosotros los que somos chairos o estamos con Obrador tenemos que ser personas también austeras no podemos comprar capechaneando una computadora buena no puedes capechaneando ir al cine menos al VIP si trabajas tienes derecho a eso las personas deben de entender que lo único que Obrador y el pueblo de México no quieren es que se enriquezcan con dinero que le pertenece a los medicamentos a las becas a las escuelas a los damnificados eso es lo que nos molesta y bueno la verdad que esto se vería se veía venir eh hace mucho tiempo que veníamos hablando de que esta era una farsa sin embargo ya saben cómo son los los PRIistas que dicen que no que puras mentiras de los cada día salen más verdades que Obrador ya nos había dicho como si Obrador fuera el nos gradamos de la política mexicana todo se cumplió al pie de la letra terrible señores pero bueno al fin y al cabo espero que no vuelvan a confiar en el PRI dentro de tres años son las elecciones gubernamentales en los bastiones PRIistas se las vamos a quitar el PRI tiene que desaparecer y no volver al poder señores eso es sumamente importante que pasen un excelente día yo soy capechaneando y te invito a ver mis otros vídeos adiós